Está Simeone, donde está Guardiola, donde está Scaloni, campeón de la Copa América con Argentina, Mancini, de la Euro con Italia y Tuchel, el técnico del Chelsea. Y por supuesto, para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose todos los años, hay también de best femenino, en categoría también de mejor jugadora, de mejor entrenadora y de mejor portera. Tuchel, el técnico del Chelsea. Y por supuesto, para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose todos los años, hay también de best femenino. Y por supuesto, para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose todos los años, hay también de best femenino, en categoría también de mejor jugadora, de mejor entrenadora y de mejor portera. ¿Qué opinión te merece? Las palabras que se vertieron en un programa radiofónico nocturno días atrás, que comentaron que para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose todos los años, hay un de best femenino, en relación a los premios de best. No sé si crees que se falta un poco al respeto a los premios. Además, tú que estás nominada y te ha costado muchísimo llegar hasta ahí. Vale, sí, sí, sé a lo que te refieres. Yo, por mi parte, voy a mostrar respeto a quien nos muestra respeto y quien no lo haga, pues no voy a gastar ni una pizca de energía, nada más eso. Un grupo de jugadoras y un seleccionador, ¿cómo se arregla, cómo se cose pensando en el bien de la selección y en el mundial del próximo año? Jorge Vilda, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir al partidazo. Gracias por invitarme. ¿Cómo se arregla esa situación? Bueno, decíais. Aprovechando el tono de confianza en el que estamos, te lo voy a contar, porque mucha gente dirá, es que tú dijiste que si el Barça no sé qué, no sé cuántos. Quiero contártelo porque, ya que lo preguntas, quiero ser rigurosamente honesto contigo. Es verdad que se produce una información que yo doy un día de que el Madrid va a pedir mejores controles antidoping a la Liga al día siguiente. Porque una alta fuente informativa del Real Madrid, con la que yo hablaba muy frecuentemente, me dice, Alcala, mañana voy a pedir mejores controles antidoping. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? No, pues porque sí, porque no sé qué, porque no me fío. Voy a pedir mejores. Y lo que yo digo en Antena, por cierto, esto, yo ya con las redes sociales tiro un poco la toalla, pero lo que yo digo en Antena, en la rigurosidad de lo que yo digo en Antena, es mañana, en un programa que no hacía yo, por cierto, que hacía Joseba, pero bueno, por aportar, mañana Joseba, el Madrid va a pedir en la federación mejores controles antidoping. Alcalá no dijo el Barça se dopa, ni el no sé quién, yo dije que lo que me había dicho una fuente informativa. Y en el segundo, que es lo que va a pedir en el segundo, que es lo que va a traer bastante cola y va a ser bastante polémico, el Real Madrid va a pedir que haya controles antidoping serios, no la broma que hay ahora, controles antidoping serios, no la broma que hay ahora en toda la liga española en primera edición. ¿Por qué? ¿Por qué le da ahora al Real Madrid con ir a la federación y pedir, insisto, palabras textuales de mi interlocutor hace escasamente 20-25 minutos, controles antidoping serios? Controles antidoping serios porque cree el Real Madrid que los que hay ahora en la liga son, los controles que hay son una broma, que ni son controles ni son absolutamente nada, piensa el Real Madrid que es necesario tomar medidas y meterse muy en serio en este asunto, y va un poco más allá. El Real Madrid no entiende que Eufemiano Fuentes trabajara con un club de primera división, el Valencia en concreto, en el pasado, curiosamente cuando ganó dos ligas. Todo esto, insisto, versión del Real Madrid, porque me conozco a mis clásicos. El Madrid no entiende que en la época en la que el Valencia ganó dos ligas hubiera contactos, aunque no era su médico oficial, Eufemiano Fuentes, y el Madrid tampoco entiende que haya otros médicos de, bueno, dudosa reputación que también están trabajando con el FC Barcelona. Que haya otros médicos de, bueno, dudosa reputación que también están trabajando con el FC Barcelona. Que haya otros médicos de, bueno, dudosa reputación que también están trabajando con el FC Barcelona. Bueno, con todo ello, el Real Madrid va a pedir en la Federación Española de Fútbol próximamente, en cuanto tenga la fecha, insisto en que lo digo, más nivel de arbitrajes, hasta ahí supongo que poca polémica, y controles antidoping serios, palabras textuales, en primera división. Es que me sorprende mucho, es como si todo hubiera sido un mal sueño de algunos periodistas que han contado algo que no ocurrió en la roza. Yo creo que no, pero si quería, por lo que te estaba comentando Juanma, Jorge, yo te he leído y he estado en alguna rueda de prensa tuya en la que has dicho frases como, bueno, traeré en el futuro a jugadoras que quieran estar aquí, voy a traer a gente que quiera estar aquí, que quiera aportar, ya veremos quién viene aquí en próximas. Me ha parecido entender, sin ser un conocedor profundo de la selección española femenina, pero me ha parecido entender que dejabas entrever la posibilidad de lo que te está comentando mi compañero. Joder, si alguien no ha tenido un comportamiento deportivo, si alguien ha sido desleal contigo, si alguien ha ido al presidente a decir a este tío que cortarle la cabeza, que tú estás en tu perfecto derecho de elegir a quién llevas a las próximas convocatorias, ¿ese criterio no va a estar presente en la lista que das dentro de dos semanas y media? Gracias por venir al partidazo. Gracias a vosotros. Gracias, Alcalá. El seleccionador ha venido aquí, ha estado durante media hora en un método de comunicación, líder de audiencia a esta hora de la noche. Lo digo porque eso también se puede valorar y porque la otra parte, a lo mejor todavía le falta por hacer ese gesto. Las jugadoras. Yo creo que sí. A mí me encantaría poder hablar con las jugadoras, pero la verdad es que no... Digo que agradezcamos también a la parte del ópera del banquillo, porque la otra parte, que yo creo que tendría mucho que explicar, yo creo que habría muchas preguntas muy interesantes que hacer y yo eso lo estoy echando en falta. Yo también. Gracias, Andrea. Gracias, Alcalá. Gracias, míster. Adiós. Gracias, Juanma. Es que ahí son una broma, que ni son controles ni son absolutamente nada. Que haya otros médicos de, bueno, dudosa reputación que también están trabajando con el FC Barcelona.